Aquí están las ventas que se pueden apreciar fuera del estadio vean vamos a caminar para allá esperemos ahora pueda ganar la celebridad o seguimos caminando que cuesta que precio a 5 mami a 5 las baleadas las pupusas a 5 mami a 5 mami a 5 mami con todas sus falsitas mami está calientita mira como come la gente ya vamos a regresar claro acá estamos ok ya regresamos gracias como pudieron ver 5 dólares una pupusa así que vamos a seguir vamos a seguir viendo que mi amor o minutos después mi amor ven vamos acá primero regresamos ok está aquí cuidado como pueden ver pinchos de carne horchata piña yuca chicharrones yuca fritas yuca fritas yuca fritas yuca fritas yuca fritas elote loco elote loco elote loco con la nueva papi elote loco viste ok dame la linda ven mami viste la yuca frita yuca fritas vean yuca fritas con chicharrones y están las papas horchata tenemos también ricas minutos de limón chale wey mami wey tenemos carnita asada carnita 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 asada venga aproveche disfrute una rica pollito campero wow que vale pollito campero con tortilla venga aproveche vean la papa vale 10 dólares y esto vale 20 dólares ven mami así se siente el ambiente en el estadio salvadoreños en casa mango flor tienen pupusas baleadas pinchos de carne de pollo minutas tacos así que por comida no se sufre variedad de comida y el ambiente muy bonito y tenemos seguridad para que se la prenda para que se la prenda ok como es como es ok ok bueno ya estamos adentro del estadio y ahora falta solo buscar nuestros asientos ven así está a las afueras del estadio ven mami vamos mucho apoyo a la selecta ven mami ven mami ven mami vamos ven mami ven acá chanel 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 por favor mami ahorita esta panamá con martinique y despues viene el salvador con costa rica es uno que le ganó el japonés martini? si defender numero 5 chanel por michelle medioder numero 6 chanel penchique medioder numero 81 chanel penchique chanel penchique chanel penchique chanel penchique es elนะ ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Kermit! Tuvimos que salir antes 10 minutos antes del partido porque se pusieron a pelear los salvadoreños o sea entre los mismos se ve feo pero bueno tuvimos que salir antes para evitar cualquier cosa porque andamos a la niña estaban 0 a 0 fue un un buen partido espero les guste lo que les he grabado y nos vemos en la próxima no olviden compartir suscribirse y darle like ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!